Para esta tarde pues tenemos una invitación muy especial, hoy nos acompañan los profesores Armando Martínez Garnica y Javier Guerrero. La propuesta de esta tarde es hacer una conferencia charlada, es más una charla, la idea es que ustedes también puedan participar de la conversación, pero la estructura que vamos a utilizar es que cada uno de los profesores va a hacer una presentación inicial de aproximadamente 20 minutos y pues como ustedes bien lo saben el tema que hemos elegido para la conversación de hoy es la construcción de un proyecto de nación. Entonces un poco pensando en que este tema es un tema en plural y que la idea también del Banco de la República con esta conmemoración del Bicentenario es ir un poco más allá de los lugares comunes de celebrar siempre una misma fecha y pensar pues lo que ha representado o lo que ha sido esta construcción de nación que ya lleva 200 años pero aún está en curso. Entonces cada uno de los profesores nos va a presentar su visión de cómo es esa construcción de proyecto de nación y posteriormente ellos pues van a conversar entre ellos pero también vamos a tener la oportunidad de escuchar las preguntas del público y que ellos también puedan intervenir. Gracias Carolina por la invitación. En mis 20 minutos yo solamente voy a decir algo que puede parecer una perogrullada pero hay gente que no lo ve tan claro. Somos una nación. puede parecer insólito pero somos una nación. Algunos colegas han escrito libros que se llaman el fracaso de la nación, la muerte de la nación, la nación desvertebrada, la nación fragmentada. O sea, tengo colegas que dudan que estamos con una nación. Yo no tengo ninguna duda porque la realidad es contundente. Cada vez que yo entro a un banco, a un aeropuerto, a un edificio, a un bus, toda la gente me pregunta, me dice identifíquese. Y yo ¿qué hago? Saco la cartera y saco el único documento válido para identificarme. Y claramente dice ahí, cédula de ciudadanía. Con lo cual, no me cabe duda que yo soy un ciudadano desde que cumplí 21 años. Y si yo soy un ciudadano, como lo es mi mujer, mis hijos, mis amigos y todos los que están aquí, quiere decir que existe en el mundo una nación entendida, como se entendió hace 200 años, como la universalidad de los ciudadanos. Somos una nación. Yo no soy parte de una nación universal que no existe. Yo no soy parte de un grupo étnico. Y soy como toda la gente que está en la humanidad, afrodescendiente, porque yo he siendo de unas evas mitocondriales que vivieron en el occidente de África. Por lo tanto, soy afrodescendiente como toda la humanidad y todos los colombianos. Si soy de una nación, lo cual no me cabe duda, sé como historiador que una nación tiene una historia. Cada persona tiene una historia. Y una nación tiene una historia. La gran polémica que se dio hace 50 años es ¿cuándo nace la nación colombiana? Algunos decían. Nació con el descubrimiento de América. Y los libros de historia empezaban con el descubrimiento de América. O sea, Colón prácticamente inventó la nación. Otros decían, no, nació con la revolución de los comuneros. No, señores. Yo les voy a decir para mí cuándo nace la nación. La nación nace al mismo tiempo, tanto en España como en América. Y el proceso empieza en 1810, básicamente en 1808 para ser más exactos. Y para nosotros termina en 1821, en la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Donde yo estaré dentro de dos años, en las ruinas de la iglesia, en la sacristía, debajo de la cúpula reconstruida, diciendo, estoy aquí, en este año 2021, para conmemorar que aquí nació la nación colombiana. Antes de eso, no había nación. El rey de España, cuando era absoluto, nunca administró naciones. La nación se hace contra él. El rey de España administró reinos y provincias. Quito fue una provincia, no fue reino. Aquí existió un nuevo reino de Granada. Y la audiencia del nuevo reino de Granada, que se instala formalmente en Real Acuerdo en 1551, puso su dominio estatal sobre provincias. La provincia de Pamplona y la provincia de Vélez. Son las provincias fundadas del siglo XVI, que luego se van a dividir y van a cambiar de nombre. Pero, si vamos a ser exactos, el pueblo de indios de Bucaramanga perteneció a la provincia de Pamplona en calidad de Real de Minas. Hoy en día, los abumangueses no quieren saber de Minas. Bueno, no importa. Pero esto nació como un Real de Minas. ¿Qué vamos a hacer? Parte del alcalde mayor de Minas de Pamplona. Entonces, hasta 1810, teníamos aquí un nuevo reino de Granada, es nuevo porque hay otro en la península que se llama Granada y muchas provincias, muchas provincias. Las más cercanas a nosotros, a mis afectos, son Pamplona y Vélez, que luego va a dar origen a la provincia del Socorro, que va a ser corregimiento. El reino nunca administró naciones, administró reinos y provincias. Y dentro de cada reino y cada provincia no había ciudadanos, o sea, había vasallos. Y los vasallos se dividían por estamentos, por estados. Estaba el estamento de los profesores, de los clavos mayores, de los estudiantes, el estamento de los esclavos, el estamento de los españoles, la república de los hindus, la república de los españoles. Él no conoció naciones. Las naciones comienzan en el mundo hispano, al cual yo pertenezco, porque si antes de dar cuenta, yo estoy hablando la lengua castellana, que pertenece a los reinos hispanos, y soy hispano de hueso colorado. Nosotros los hispanos, conocemos naciones desde la década de 1810. Quiere decir que es tardía la ciudadanía y la nación respecto a Francia. Francia los conoció mucho antes, los Estados Unidos también, y probablemente Holanda, los países hispanos también. O sea que Francia es la primera que hace asamblea nacional y habla del tratamiento de Ciudadano, Ciudadano Robespierre. Nosotros seguíamos llamándonos Don Armando, de la república de los españoles. O el indio, ni huatoso, que muencha tocha, de la república de los indios. ¿Cuándo comienza a hablarse de nación? Comienza a hablarse de nación a partir de 1810. ¿Por culpa de quién? Por culpa de una invasión napoleónica que recorrió la península, obligó a ir al rey de Portugal, a su nueva sede de Río de Janeiro, y produjo un desmadre, porque obligó a Carlos IV a darle el trono a Fernando VII, y luego a Angos en Bayona se lo devuelven a Carlos IV, quien se la pasa a Neoponía de Pato, quien luego lo pasa a su hermano José. Un desmadre que nadie quiso aceptar. A partir de ese momento, se inicia un proceso que arranca formalmente en 1810 y que va a terminar para 1821. en que ya comienza a hablarse de una nación entendida como la universalidad de los ciudadanos. Pero para que la nación exista, tiene primero que hacer una tarea muy dura, es quitarle a la familia de los borbones españoles la soberanía. Y la nación tiene que declararse soberana. Si la nación no se declara soberana, no es nada. Y si la nación se declara soberana, tiene que reasumir en sí la soberanía. El gran problema es que la nación es una invención. Es decir, no existe. Hay que inventarla y hay que construirla. Hasta en 1810 no había nación. Bueno, entonces, ¿de dónde sale? De que alguien se puso la tarea de imaginarla y de construirla y seguirla construyendo. ¿Y por qué hay que construirla todos los días? Porque resulta que el día de hoy, en Colombia, hay unos 23 jóvenes que cumplieron 18 años. Por lo cual, hoy entraron a la ciudadanía. Ayer no estaban. Y esos señores, a partir de mañana, pueden votar. Entraron a la ciudadanía. Y hay que explicarle, señores, ya entraron a la nación, deberían votar si les da la gana. Porque ustedes han entrado a la nación. La primera propuesta de una nación en el mundo hispano se debate en las Cortes de Cali. Que son las primeras Cortes generales y extraordinarias de la nación española a la cual asiste en una tercera parte los diputados de América. Y de este reino van tres. No se hagan. Hay tres quiteños o granadinos que están en las Cortes de Cali representando este reino. Y en los dos años que duran las sesiones de las Cortes de Cali, la tercera parte son diputados americanos y juegan un papel extraordinario. En la primera sesión de Cortes, el diputado de Quito, José Mejía Lequerica, se levanta y dice señores, de aquí en adelante ¿de quién es la soberanía? Y ese día contestaron a partir de hoy la soberanía es de la nación española. vean que lo primero de la Carta de la Carta de la Primera Cuestión Española dice la nación española se compone de todos los ciudadanos españoles de ambos hemisferios. Con lo cual se abrió una perspectiva interesante que los que vivían en este hemisferio que hasta entonces eran vasallos podrían ser a partir de entonces ciudadanos españoles que viven en América si juraban la Constitución Española. Un proyecto tan lindo y maravilloso que fue jurado en las siguientes provincias Santa Marta, Trioacha, Panamá, Darían del Sur, Pasto, Popayán, Ocaña y Cúcuta. Más se juró en todo el berrenato de Nueva España, en todo el berrenato del Perú y se juró en todos los lugares de la Real Audiencia de Quito. Está maravilloso que mucha gente adoptó esa opción de ser parte de la Nación Española de ambos hemisferios y ser ciudadano español y lo hizo dos veces, no se hagan. El año entrante vamos a estar celebrando la jura que se hizo en Cartagena de Indias de la Carta de Cádiz por segunda vez y lo volvió a jurar Túquerres, Tumaco, Pasto pudieron a jurar de nuevo la Carta de Cádiz cuando Fernando VII fue obligado a partir de enero de 1820 a jurar la Carta de Cádiz. La Nación Española de ambos hemisferios nace con la Constitución de 1812 gracias a los diputados americanos y peninsulares y es una opción maravillosa. ¿Por qué? Porque lo que hacen las cartas de Cádiz es quitarle a Fernando VII que está preso la soberanía. Y decir que en adelante la soberanía pertenece esencialmente a la nación. Con lo cual cuando Fernando VII se llega a liberar a Napoleón tiene que venir de rodillas y jurar obediencia a la Constitución. Cosa que han hecho los reyes de España hasta el día de hoy. Lo acabamos de ver en televisión cuando el actual rey su majestad Felipe VI que Dios guarde hoy rey de Castilla hoy rey del reino de España juró ser fiel a la Constitución y lo ha jurado y lo ha cumplido. Por lo tanto es un rey que ya no es soberano ya hace lo que le dice la Constitución. Lo mismo sucede con la reina Elizabeth va a un loco rubio y le dice su majestad permítame cerrar el parlamento lo que usted diga como dirigente de la Constitución. Ella no puede decir que no y van a cerrar el parlamento. A mí me encanta la monarquía constitucional para Europa. Oye ahora veamos nuestro territorio. Aquí el Bochinche empezó en 1810 ya lo saben primero en Pamplona luego en Socorro el 10 de Julio luego en Santa Fe pero lo que sale de esos bochinches son instituciones que en política se llaman espurias pues no tienen ninguna legitimidad a gritos desde una ventana se proponían nombres de gente que iba a integrar la Junta y abajo la multitud gritaba si no mueran y al día siguiente aparecían los diputados de juntas de gobierno como se había hecho en España dos años antes pero esas juntas son espurias porque no llevan a ninguna parte porque la gente va a decir usted me irá a poner impuestos a mí si usted se le quitó el poder al rey en un acto tumultuario una cosa que fue muy bien denunciada en España por José María Blanco White en el periódico El Español la Junta la Junta de Santa Fe ahora ¿cómo se inició la Junta de Pamplona? unos atrevidos pamploneses le quitaron el bastón de mando al corregidor y lo encerraron están locos así no se hacen los gobiernos empezando con un acto violento tumultuario e ilegal esas juntas son espurias ellos lo sabían perfectamente pero por lo menos se quitaron de encima al perro a Mari Borbón se quitaron de encima al corredor de socorro al de Pamplona y luego el de Girón hicieron todas las locuras que quisieron muy bien pero eso no va para ningún lado entonces lo responsable era citar de inmediato a un congreso general del reino ese congreso del reino se organizó en Santa Fe y se abrió el 22 de diciembre del año 10 pero fue un fracaso rotundo por dos razones la primera porque los abogados que estaban ahí sentados se negaron a transferirle al congreso la soberanía que habían reasumido en las juntas por lo tanto si el congreso no es soberano ¿qué está haciendo? váyanse para la casa y se fueron para la casa y segundo porque los abogados de las grandes provincias no dejaron entrar los abogados de las localidades sujetas Camilo Torre no dejó entrar por ejemplo a Sogamoso a Villa de Leiva a Montpós porque supuestamente no eran provincias antiguas o sea aquí estamos jugando al fracasar el congreso se abrieron dos opciones los santafereños crearon el estado de Cundinamarca pero solamente con las provincias de Santa Fe Mariquita Neiva y los llanos un estadito y los demás hicieron lo mismo el estado del socorro de Antioquia de Tunja de Cartagena de Neiva de Mariquita Chimbo esos son estados de una provincia y se dieron constituciones lindas pero eso no da nación eso da una provincia que se declara autónoma y se da un estado y experimentaron dieron leyes y experimentaron todo lo que se podía listo pero eso no da nación así que la única opción posible era la opción de Cádiz de ser parte de la nación española los venezolanos lo hicieron perfectamente bien en el congreso de Venezuela en el 811 todos los que vinieron representando a las provincias le cedieron al congreso la soberanía más inteligente y el congreso de Venezuela ahora soberano hizo dos cosas inéditas uno el 5 de julio del año 11 declara por primera vez en el mundo hispano la independencia respecto de Fernando VII la primera en el mundo hispano y en diciembre se da la primera constitución de la nación española a la perfección así se hacen en la nación diciembre de 1811 república de Venezuela Venezuela se dio una constitución de corte nacional por un congreso soberano y es el primer la primera república americana previamente había declarado la independencia de la nación por lo tanto tenemos un cuerpo nacional auténtico la hicieron a la perfección pero ocurre que en la semana santa del año siguiente hay un terremoto en Caracas y en medio de esa confusión y desmadre los realistas que eran la mayoría dan el golpe de estado y se acaba la república y los dirigentes salen corriendo y se refugian en Cartagena con lo cual se acabó el experimento pero para todo el mundo se acaba el experimento cuando Fernando VII regresa al trono y después del manifiesto de los persas donde piden cacao a todos los españoles regresa al trono declara nuevamente la monarquía absoluta abroga la carta de Cádiz y da la orden que todo el mundo borre de la memoria como si nunca hubiera ocurrido lo que sucedió eso es tener poder que todo el mundo borre de la memoria lo que tenga ahí con lo cual entre 1815 y 1819 este territorio volvió a ser parte de la monarquía absoluta de Fernando VII gracias a un ejército expedicionario de 10.000 hombres que vino y todo el mundo se volteó las veletas santafereñas como dice en el guipiérrez volvieron otra vez a obedecer la mano del nuevo rey Sábano en conclusión la década de 1810 es perdida para el proceso de formar una nación no se construyó se perdió totalmente la década la nación vendrá a nacer de mano de otros actores casi todos venezolanos casi todos la nación colombiana la inventaron los venezolanos que pena señores seamos sinceros de donde nace del congreso de Venezuela reunido en Angostura que es una zona liberada en la Guayana ese es el congreso de Venezuela que hizo la segunda cuestión de Venezuela que fue aprobada el 15 de agosto de 1819 la que le ordena a su presidente de Venezuela hacer la campaña de la nueva Granada y el coronel Santander que fue a presentar sus respetos al general Bolívar en Angostura lo ascienden a general de brigada para que organizen los bravos del Casanare y suban como vanguardia si lo matan de malas subieron como vanguardia detrás va la reta guardia que son los venezolanos y los 1600 hombres del patallón irlandés y dan el golpe de suerte en tres batallas Gámez Bantano de Vargas y Boyacá pero al ganar la batalla de Boyacá ese ejército cuyo estado mayor es venezolano y cuyo dirigente máximo es venezolano y entra con el título de presidente de Venezuela y dice esta es la oportunidad que hemos esperado desde los tiempos de Miranda que Miranda es el primero que se imagina la nación colombiana y le da el nombre y le da la bandera hasta el día de hoy regresa a Angostura y el día 17 de diciembre de 1819 el congreso de Venezuela aprueba la ley fundamental de la república de Colombia que dice a partir de hoy existe en el mundo una república que hoy se va a llamar república de Colombia segundo el señor Bolívar no va a firmar jamás la carta de Venezuela como no se firmó para la basura y dice esta nación va a tener un estado y el estado que ahora lo encarga nuestro libertador va a reclamar las jurisdicciones del virreinato de Santa Fe y la capitanía general de Venezuela y va a tener una ciudad nueva de capital que será ciudad Bolívar mientras tanto será Santa Fe y si los quiteños guayaquileños y cuencanos preguntan de malas ya entraron por ser una audiencia subordinada al virreinato y dice va a tener un presidente y convoca al primero de enero del año 21 a un congreso constituyente que haga la carta constitucional que le hace falta pero ya tiene ley fundamental una semana después en la noche de navidad 24 de diciembre de 1819 el general de Bolívar se presenta ante el congreso de Venezuela y jura ante ello y toma posición del empleo de primer presidente de la república de Colombia con lo cual borra el que tenía antes presidente de Venezuela y es el primer presidente de la república de Colombia desde el 24 de diciembre del año 19 aunque hoy en día salió un llanero que dice que es el primero que le ganó a Bolívar y ya creo que le pusieron la foto creo que ya le pusieron la foto ya en palacio bueno siempre hay un loco que dice el primer presidente pero legalmente es Bolívar ya me enseñó mi maestra y yo creo que mi maestra no me mintió ahora no va a ser con el congreso no morir no es el primer presidente muy bien eso nos lleva al último capítulo de este proceso la sacristía de la iglesia parroquial de la villa de nuestra señora Rosario que está exactamente frente a la hacienda paterna del general Santander donde tenían comida dormida y malos baños que probó una epidemia de disentería que se llevó a dos de ellos y ahí en el primer semestre del año 21 debaten aprueban y sancionan la primera constitución de una nación nueva que se llamó República de Colombia que es el origen de la nación colombiana ese es el origen sin embargo esa nación tan maravillosa que aspiró a tanto territorio jurisdiccional y que tuvo un estado de oficiales venezolanos de los doce intendentes que existieron prácticamente nueve eran venezolanos ese experimento duró diez años se acabó lo acabaron los venezolanos en el año 29 luego un oficial venezolano de escasos 26 años agarró tres provincias y creó el estado del sur en Colombia que luego se llamó el Ecuador y los restos quedaron en manos de un dictador venezolano llamado Rafael Umbaneta y eso se llamó los restos de Colombia en manos de un venezolano y el batallón callado pero como Dios es grande y nos quiere envió al mundo a unos oficiales payaneses que con Nebomusino Moreno ahora sí se reunieron en el centro de Bogotá disolvieron el batallón callado mandaron para su casita al general de un planeta y convocaron a la constituyente que va a terminar en el año 32 que crea otro estado que se llama el estado de la nueva Granada y esa es otra nación diferente que se llama la nación granadina que ahora sí coincide con la que tenemos ahora se cambió de nombre más tarde y se vuelve a llamar otra vez colombiana pero originalmente nuestra nación auténtica es granadina y yo lo sé porque yo soy granadino de hueso colorado y mi sangre arde cuando oye la palabra venezolana somos la nación granadina señores mi postura es somos una nación moderna entendida como la universalidad de los ciudadanos desde hace 200 años ¿desde cuándo? desde el 17 de enero 17 de diciembre de 1819 con la ley fundamental que creó la República de Colombia y esa es la pregunta que yo pondría en el examen de LICRIS a todos los bachilleros colombianos muchas gracias en primer lugar quiero agradecerle a Carolina y al Banco de la República la oportunidad de tener una amable conversación sobre este tema tan apasionante y tan interesante con una persona que conozco hace 40 años él dice que 30 siempre le quito 10 a todos bueno hace 40 años conocí a Armando y lo he leído desde sus primeros textos y acabo de terminar yo que anoche de leer un texto de 700 y tipo de páginas que publicó la Universidad Rosario que es apasionante tienen la característica que uno lee empieza a leer eso y no puede parar y leer 700 páginas produce hay que tener el pescado físico entonces yo no sé cómo hizo para escribirlo pero para leerlo se necesita estado físico bueno y de todas maneras yo le agradezco a Armando estar acá creo que es uno de los maestros que ha enseñado a leer la primera república con él me identifiqué mucho con la lucha contra la patia bobo que la patia las primeras repúblicas no fueron ninguna patia boba boba es la diabola ¿no es cierto? o no tanto boba que ahora estamos discutiendo quién es el primer presidente están metiendo la foto al palacio y están destituidas al director del archivo general de la nación porque le lleva la contraria al presidente y nombran un tipo que dice que no hubo conquista bueno una cantidad de bobadas realmente a mí me parece importante yo nunca paso del año 1900 bueno entonces una cantidad de bobadas que me parecen interesantes porque si no fueran tan difíciles de cocinar no sería tan grave entonces yo voy a pedir a Carolina y a Armando mismo que me diga cuando lleve 19 minutos para redondear en 5 bueno para mostrar una visión distinta que hasta ahora está empezando la investigación y nuestro proyecto se llama la ruta del bicentenario pero a raíz de ciertas cosas la historia tiene que estar conectada con el pasado y lo estamos llamando la paz del bicentenario imposible que seamos incapaces de cerrar 200 años de guerras civiles violencias alzamientos y toda la negación de la modernidad que significa la violencia como la como la vivimos los colombianos y cada rato nos devolvemos como en el mito del físico ahora nos devolvimos a otra guerra de hace 50 años y estamos empezando otra vez y parece que la patria boda si existe en la medida en que hay bobadas como el manejo la destrucción de este proceso de paz que es la más boda de todas las patias que he vivido bastantes décadas y me preocupa que nos devolvamos a una guerra que estábamos superando y me parece irresponsable todo lo que se ha hecho incluso los colombianos que la mitad de los colombianos votaron no para que la guerra continuara y ahora se asustan porque la guerra continúa esa es la patria entonces empecemos yo voy a disentir en muchas cosas con Armando pero amablemente además yo soy republicano él es monarquista y yo y no y tenemos hemos comido hablando de estos temas y no nos pegamos cucharazos ni nada por el estilo hemos tenido una conversación muy amable pero esta es una hipótesis yo no yo hasta ahora como Armando yo me fío en los documentos y los documentos que hay son muy poquitos y estoy empezando una investigación muy larga es un proyecto grande que tenemos con unos grupos de investigación de la universidad que hemos tomado la oportunidad del bicentenario para pensar la república pensarnos como nación y la misma pregunta de cuando empezó la nación la tenemos nosotros pero tenemos una mirada distinta sobre la noción de nación entonces esta reflexión la he llamado el origen y vicisitudes de una utopía llamada Colombia entre la ilustración napoleónica el ideario americano y el síndrome americano ¿sí? explico rápidamente los elementos de esto no alcanzaría en 20 minutos exponerlos todos pero vamos a centrarme en una utopía llamada Colombia y en las otras conferencias después que me inviten desarrollaré las otras pero ¿por qué no ponemos el video para ilustrar que es una utopía? pues entonces hay un pequeño video que pues lo tomé pues cortico para no es de Galeano Galeano está muy desacreditado dicen que es un mamerto redomado y que una cake y un poco de cosas pero para la utopía todavía bueno no es cortitico son 15 segundos hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy sí en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye en uno de mis libros yo cité una frase de él diciendo que era de él pero la gente me la atribuye a mí bueno pobre Fernando pero es de él la frase estábamos juntos en Cartagena de India la bellísima ciudad de la costa colombiana y dimos una charla juntos en la universidad un poco al estilo de los sobrinos del pato Donald o sea cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así y al final charlando con los estudiantes uno se levantó y le preguntó a él a él no a mí este para qué sirve la utopía y él él respondió de la mejor manera yo nunca nunca escuché una respuesta mejor él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días para qué servía la utopía si es que la utopía servía para algo dijo porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá o sea que yo sé que jamás nunca la alcanzaré para qué sirve para eso para caminar entonces la pregunta que nos hicimos fue cómo fue el recorrido de la construcción de esa utopía y la utopía se llamaba Colombia en el siglo 17 la filosofía rompe con el pensamiento religioso y comienza a ver el mundo con la gente de la raza por favor eso dura una hora bueno entonces volvamos a las diapositivas la utopía es el concepto central a que me quiero referir pero es una investigación totalmente inicial es un proyecto muy grande que estamos desarrollando con unos grupos de investigación que tenemos que son semilleros son muy fachos que hasta ahora están leyendo historias entonces tiene muchas inconsistencias yo mismo soy un aprendiz de la historia del siglo 19 y 18 porque yo he sido historiador básicamente del siglo 20 pero de la construcción del imaginario de nación entonces pasemos nos hemos devuelto hacia el origen de lo que podía ser la nación y ese magma que llamaríamos en términos castornillanos que se llama América Latina es una mezcla de todo no se sabe dónde empieza dónde termina esa conquista española mezclada con la lusitana con la francesa también eso latino esa mezcla de los latinos supremamente indefinida en América y América Latina siempre incluso hasta el nombre que se pautó de barrio la historia para nosotros y esa es la que ha adaptado el Ministerio de Educación para el trabajo que se está haciendo de restaurar la Catedra de Historia para nosotros es un método riguroso de reflexionar sobre el pasado para pensar los grandes problemas del presente y solucionar las transformaciones del futuro hay muchas soluciones de historia pero hemos tomado esto para guiarnos también en qué es lo que queremos hacer para hacerlo ahora hay muchas invenciones en la anterior diapositiva hay unas frases ahí entre tejidas que perdón devolvamos un segundo es que es una reflexión sobre las constituciones que son un invento americano y entonces el lenguaje escrito de lo político moderno es una invención americana no hubo constituciones sino remedios fórmulas algunas leyes etcétera escritas pero lo que surge en américa es el pacto constitutivo que estaba pensado en la ilustración y estaba pensado por los modernos que querían quitarle era un golpe de estado a la monarquía pero no sabían cómo dárselo y esa es la historia del liberalismo es cómo quitarle el poder absoluto a los reyes y cómo hasta que Montesquieu se inventa una fórmula una regla mágica que se llama los tres poderes el tridente del estado moderno y es la fórmula mágica como la enciclopedia y todo ese síntesis de la ilustración logra construir una idea de cómo derrocar al rey desde el segundo ensayo de la sociedad civil de John Locke ustedes van a encontrar en el liberalismo una lucha permanente sobre cómo derrocar la monarquía derrocar no es al monarca el sistema perfecto que es el autoritarismo vuelto estado eso fue muy difícil de derrocar eso es la utopía liberal es derrotar al monarca es mon uno ¿sí? y por eso Montesquieu es el el sabio que les da la varita mágica a partir de la cual se puede construir un bate público pasemos entonces pero estamos metidos en una historia eurocentrista en una noción de nación europea en unas nociones de estado europeo y en una cantidad de nociones que nos todos los historiadores muy buena excepción nos formamos en manuales y en paradigmas europeos y eso no nos ha dejado pensar el giro ha dado muchos tumbos el giro latinoamericano y cosas cosas del limiolo y sus capillas y sus tumbos y toda esa cosa ha dado muchos casos pero ha sentado una base que es la construcción de la deconstrucción del colonialismo intelectual que es la mayor herencia de estas colonias que construyeron durante cinco siglos los europeos sobre el mundo y a nosotros nos colonizaron y nosotros seguimos pensando en términos europeos es más nuestros mejores profesores y los mejores libros nos enseñaron que la revolución americana era un coletazo de las guerras napoleónicas y la revolución francesa si ustedes miran incluso en una ingenua línea del tiempo primero fueron las repúblicas en américa la primera gran república de los estados unidos y la primera constitución del planeta que fundó una nación moderna y eso no es en 1810 eso es antes y esas constituciones como nueve diez constituciones de de norteamérica son concomitantes con una revolución suramericana y latinoamericana aquí esos y son los coletazos de los comuneros del paraguay de los comuneros de la nueva granada esta tierra se alzó y se reveló y los alzamientos de Tupac Amaru y muchísimos alzamientos segunda mitad del siglo XVIII es llena de alzamientos de cimarrones de negros de todo empezando porque la misma España está desmoronando recuerden ustedes hablar de eso defendiendo contra ciento ochenta y pico en avíos Cartagena y mil hombres le ganan al imperio ingles es una vaina que no se ha estudiado porque era más o menos la misma cantidad de hombres que venían con Pablo Morillo solo que derrotados por una sola ciudad por Cartagena o si no creo que hablaríamos inglés y muchos de ustedes tendrían los ojos un poco claros esto iba a ser invadido por doce mil hombres ciento ochenta y seis navíos un poco no es de cosas y esto iba a ser tomado por los ingleses y era irreversible que los ingleses iban a tomar esto y no pudieron es decir están desmoronándose los imperios están en unas guerras impresionantes y nosotros tenemos que mirar ese contexto anterior al surgimiento de la revolución americana la revolución americana es continental pasemos ah bueno yo me remonto para pensar esto perdón a un testigo del mil novecientos de 30 de Orlando Falk que se llama colonialismo intelectual a ciencia propia hoy los del giro dicen que eso se lo inventó otros teóricos y que eso de pensar históricamente y de pensar nos a nosotros mismos desde nosotros mismos desde nuestros puestos lugares de la administración hoy se lo imputan a muchos otros puestos pensadores incluso Octavon Hagen el antropólogo tú lo conociste Rodolfo bueno murió hace poco pero no son de los dos ensayos son de la misma época pero es anterior en el recado ¿sí? la cena entonces hay que pensar yo no voy a leer esta esta cita de Buaventura de Sousa Santo me parece muy importante esta reflexión que ha hecho Buaventura de Sousa Santos sin que me calle con muchos de sus planteamientos de paradigma de las epistemologías del sur pero allí hay cosas ya importantes en términos de pensamiento crítico ¿no? es decir ¿qué es lo que estamos rompiendo? ¿con qué está rompiendo la revolución continental americana? porque para mí es una revolución de un continente que tuvo dos pasos la primera fue si enfante en Norteamérica y derrotada en Sudamérica o si no miren los pedazos de la gana colgados en las escadas de los pueblos pedazos de su cuerpo toda la derrota comunera lo que significó para la nueva gronada eso es muy importante cuando se definió el bicentenario en el año 1810 el consenso a que llegamos los historiadores con el Ministerio de Educación para Colombia hoy aprendiendo con el bicentenario ¿te acuerdas Armando? fue que el bicentenario empezaba en la revolución de los comuneros y terminaba en la disolución de la Gran Colombia que no se llamaba Colombia no se llamaba Gran Colombia se llamaba Colombia eso de Gran Colombia es un apodo de los venezolanos que no querían que se usara el nombre de Colombia después de la disolución es más cuando se volvió a usar el nombre de Colombia fue un lío diplomático impresionante porque ellos que destruyeron la Gran Colombia venezolanos se inventaron eso pero también lo destruyeron ellos fueron los que no dejaron usar el nombre de Colombia y todavía se rasca duro que usemos el nombre de Colombia porque Colombia era la síntesis de un gran contexto la utopía del mundo moderno que era la ilustración es decir había una gran utopía en el mundo y esa utopía nos tocó un pedacito para que pero nos hipoteca es que la ilustración europea aquí se transforme en otra cosa y son nosotros no hemos empezado a estudiar yo creo que ahí tenemos que empezar a reconstruir la historia que se ha hecho porque es que la ilustración americana tiene grandes diferencias con la ilustración europea así como la ilustración española es distinta a la ilustración europea los novadores de España son distintos a los ilustrados europeos eso hay un gran consenso en eso en eso en la historia de la ilustración es decir nosotros tenemos que empezar a ver en qué somos distintos de esa ilustración europea porque aquí fue otra cosa pasemos es más lo que llamamos América y que lo llamaron América porque nosotros no le pusimos ese nombre ni nos pusimos el nombre fue un alemán por allá el que llamó esta vaina América ¿sí? es decir la necesidad de una geografía histórica del lenguaje en el proceso de formación de la nación es necesaria las palabras tienen vida y van recorriendo y van transformándose pero son también tienen tienen es decir los imaginarios la teoría sobre los imaginarios es muy importante porque es que nosotros somos ante todo invenciones imaginarias es decir todo esto que expuso Armando ¿qué es una nación? tomemos si quieren la definición más común es una comunidad imaginaria nos imaginamos un cuerpo orgánico en un territorio y con una historia como dice Armando es decir la nación es una invención imaginaria y solo cuando logramos imaginarnos como nación somos antes y entonces eso no tiene fechas tan definidas y pasemos pero si el lenguaje por eso yo estoy de acuerdo con Neruda se nos llevaron el oro se llevaron la plata nos hicieron muchos daños pero nos dejaron las palabras y con las palabras podemos construir una realidad distinta mientras nosotros teníamos los múltiples dialectos americanos y teníamos imperios que no se podían comunicar y desaparecieron imperios tan importantes como el imperio por ejemplo como el imperio inca o como el imperio sobre todo el imperio maya muy seguramente es la incapacidad y nuestras guerras interétnicas muy seguramente eran la incapacidad de comunicarnos cuando tenemos un lenguaje tan impresionante como el americano como el español que empieza a unificarnos y a volvernos continente es cuando podemos pensarnos a nosotros niños antes ni nada choques permanentes en el parto de un desafuero de vuelos imaginarios que invitaron a soñar en un mundo distinto y es con América surgen todas las ideologías nuevas yo creo que hasta el marxismo tiene mucho de impacto de América en Europa todas esas mentalidades que empiezan a surgir los socialistas utópicos todo eso es consecuencia del impacto de América en el mundo es que nosotros hemos no hemos hecho sino llorar y plañir del daño que nos hicieron la llegada de los europeos pero no nos hemos imaginado siquiera el daño que les hicimos cuando ellos conocieron América es decir el solo conocimiento de un continente desconocido les desordenó el mundo y eso solo conozco un historiador que lo ha pensado en Colombia que no es el más progresista que fue Germán Arviniega América en Europa es uno de los ensayos más impresionantes que yo ya le he ido sobre esta reflexión que les estoy proponiendo hacemos y es un proceso planetario inédito es el planeta el que se transformó totalmente pasemos no es que América se transformó esta es una imagen impresionante así la veamos en todos los textos escolares pero este es el encuentro de un mundo totalmente desconocido con una realidad que nunca que todavía no ha superado y entonces América debe ser pensada como hasta ahora no se ha pensado este este primer ensayo de esta versión inédita de de Arviniega es y se murió ayer el que se inventó esta palabra se murió ayer ¿no? si tú combinas este libro y esto el libro esta reflexión con esto entiendes un poco lo que yo quiero plantearte en esto América debe ser pensada como nunca se ha pensado y Arviniega fue un visionario impresionante este libro cuando América completó la tierra la completud del sistema mundo es uno de los hechos más impresionantes de la modernidad es distinto a todo y un gran desorden social cultural y político pero sobre todo América es la fundadora de una realidad económica que va a transformar el planeta eso que llaman el sistema mundo y el sistema capitalista mundial solo se puede dar cuando aparece América cuando aparece la esclavitud cuando aparece todo el sistema que se monta para producir globalmente y entonces la esclavitud de dos continentes enteros y su destrucción de dos maneras pues yo llamo destrucción a la transformación de esos dos continentes la conquista de América o sea la destrucción del sistema de múltiples culturas la destrucción de la eso se llama el epistemicidio lo más grave de América no es la destrucción de su orden cultural es la destrucción de su pensamiento América tenía un pensamiento mire la medicina que traen los españoles que era la más avanzada del mundo es la más atrasada de América aquí se hacían cirugías de cerebro trepanaciones craneanas y los tipos vivían sobrevivían se hacían la conquista de América o sea la destrucción sistemática de múltiples la destrucción de África mediante el trasplante selectivo de su capital humano cogieron toda África la peinaron se trajeron lo mejor de África los ejemplares más altos más acuerpados los mejores físicamente hermosos y hermosas que aguantaran seis meses de barco ojalá preñadas ¿sí? era casi que la aristocracia de África se la trajeron todas y me van a perdonar ya que tiene cienes africanos les dejaron la rupia se trajeron la mejor y aquí les ponemos a trapear pero lo mejor de África hay estudios sobre qué fue lo que se trajeron de África hoy la tragedia de África es esa no solo destruyeron su orden étnico sus órdenes étnicos sino se trajeron a los caciques llamémoslo así y a los mejores guerreros de África a trabajar en las plantaciones y en la minería y entonces la combinación de dos modos de producción el esclavismo industrial y el vasallaje indígena en Comendil combinado con otras formas como el artesanado y el campesinado y construyeron una economía un 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 entreveramiento de unas economías impresionantemente productivas pero dominadas por las metrópoles cristianas pero esto era un sistema de producción impresionante uno mira las haciendas jesuíticas uno mira todo eso que se tejió acá era realmente provisioso pero claro la extracción por la vía del dinero y de la monetización fue brutal lo hacemos y me van diciendo cuánto me queda lo cierto es que América se convierte en la inventora de muchas rebeliones que antes no eran tan frecuentes con Fontana discutimos mucho esto en Barcelona yo de Fontana es uno de los tipos más impresionantes de eruditos tanto de la historia europea como americana y miramos una cosa como el área germánica en el área germánica la revolución y revueltas quedaban de a una por generación por cada 25 años luego en el siglo XVI pasaron a 18 por cada generación es decir casi una al año siendo estas revueltas cada vez más conscientes y radicales y causaban terrores en los castillos los conventos y las muradas burguesas él se pone a estudiar como América es la madre de la rebelión y si ustedes leen un libro bellísimo que se llama la ira de la revolución que son las revoluciones atlánticas de los marineros en el Caribe se darán cuenta que la rebelión y la revolución no es como dijeron muchos historiadores marxistas un problema de las fábricas un problema una invención de los marinos y de los trabajadores de los pueblos todos los grandes puertos de Inglaterra de Europa y de América tuvieron grandes huelgas no en la producción industrial en los marineros en la anarquía del Atlántico es fundamental Jamaica y Haití no se puede no se puede entender la primera república de esclavos sin entender esa revolución atlántica y eso es lo que le damos acá tiempo rápidamente voy a mirar todos ustedes bueno este proceso planetario inédito es muy complejo pasemos pasemos nosotros tenemos cuatro ciclos para terminar con el último esclavo en América cuatro ciclos de revoluciones pasemos y esas revoluciones pues son las que nos van a enseñar el significado de la independencia americana del proceso de independencia pasemos pasemos y terminemos y como los derechos humanos fueron una invención americana llega a la revolución francesa después porque el problema es la esclavitud y la libertad en América y Europa y ustedes van a ver las constituciones de los Estados Unidos y las que los derechos humanos sigamos rápidamente terminemos y como el nombre de América se debe al navegante italiano Américo de Scucci quien identificó como un nuevo continente el territorio extenso que Colón había descubierto y no como una costa de la India bueno y fue este señor que alemán no se pronunciaba y él al confesionar el mapa del mundo en 157 decidió por primera vez con el nombre de América a las nuevas tierras descubiertas pasemos pero Bartolomé de las Casas sienta la primera protesta de por qué no se debe llamar América y empieza a surgir una utopía alrededor de el nombre de Colón quien llega a madurar esa utopía realmente es Miranda con la colombella recuerden ustedes que hay una constitución de 1791 que Bolívar nunca quiso reconocer porque planteaba una monarquía dos incas uno en Panamá y el otro en Tinerán y por ser monárquica y los radicales republicanos ser republicanos no fue aceptada y hubo muchas divergencias sobre todo entre las masonerías que fue donde se continuó esta utopía luego América se va volviendo la utopía de los europeos y los caras por eso Humbold por eso todo eso ellos vienen la utopía de ellos es América pero aquí colombella luego Colombia que es país de las palomas paradójicamente es el nombre que es urgente de la utopía de los institutos americanos contra los siguientes cosas la monarquía la institución el colonialismo la esclavitud el vasallar indígena y en general contra el imperio los imperios se vuelven detestables en todo el continente y es toda una insurgencia continental la que se va construyendo y es la que va a recibir con esos hechos del 8 va a coincidir con el desprestigio de todo esto todo esto si ustedes quieren está totalmente desprestigiado cuando llega el momento de la revolución de la Nueva Granada y de estos países como les explico muy bien Armando empieza a cocinarse todo eso si son los venezolanos pero leyendo la literatura que hay sobre la codicia llamémoslo así de los venezolanos y su expansionismo yo lo miraría por el otro lado ellos son receptores de alguna forma de su topía sobre todo mirando de su topía latinoamericana que se está construyendo y si ustedes pueden mirar pasemos terminemos con dos mapas que hay ahí ustedes tienen aquí en 1798 como pintaba Miranda digamos lo que era su topía continental Colombia se llamaba el continente americano y luego cuando el congreso ambicciónico de Bolívar que era una de sus megalomanías era este mapa entonces para concretar tenemos muy pocos indicios de su topía está primero la constitución de Miranda y unas reflexiones anteriores que se hicieron en Europa en Cádiz en muchas partes hay que revisar muchísimos papeles para encontrar palabritas donde se nombraba Colombia y hemos encontrado que después de la constitución de 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 Miranda solo aparece en la constitución de Tumba que Armando es la primera del continente 27 de noviembre de 1911 la constitución de las provincias unidas de Tumba de la federación de Tumba que es programada el 9 de diciembre y no como se dice que la primera constitución del continente republicana porque la de Antonio Nariño y su combo y desde Cundinamarca es monárquica es la de Venezuela es del 26 de diciembre y ¿qué tenemos allí? que si son los venezolanos los que logran madurar esa idea de Colombia aparece una vez en la en la constitución de Tumba en la declaración de independencia absoluta de Tumba contra la constitución de Cádiz también Cartagena tiene declaración de independencia todas las provincias unidas sacan su declaración de independencia absoluta leanla es muy interesante y aparece luego dos veces en la carta de Jamaica hasta febrero de 1919 cuando bien lo dice Armando es convocada la constitución de Angostura pero con una salvedad y con estos cierros fue el comandante del ejército de la república de las provincias unidas que rotó a Cundinamarca en diciembre del 14 y que es el comandante del ejército de las provincias unidas que felizmente coincide con ser el comandante de la república de Venezuela el tal sargento ese se llama Simón Bolívar y Simón Bolívar puede convocar a Angostura porque es el comandante de los dos ejércitos y por eso asciende a Santander a general es porque él es el comandante de Santander y es el comandante de Paez que era el enemigo de Santander el que casi no lo deja entrar a la nueva Granada y el que le quería confiscar todas las vituallas que traían de Angostura es decir Paez siempre oponiéndose a los colombianos digamos a los colombianos que existían la patria grande y no me burlo de la patria grande así muchos historiadores se burlen de esa utopía si nosotros entendemos siempre me pregunté ¿qué hizo que esos hombres sin vestido subieran pisba con el frío? yo estuve ahorita hace poquito por allá no me atrevía a subir por el frío además porque si subía me da un infarto me dijo mi perdiólogo la muerte repentina de muchos combatientes que los hizo subirse ese monte luego bajar hacer toda esa hazaña en 77 días y luego irse por todo el continente hasta llegar a Sucre Bolivia y terminar luego de Carabobo Punín Pichinta Ayacucho y luego encontrarse como lo descubrió Armando en una carta el encuentro de Guayaquil que fue realmente la coordinación del norte y el sur para liberar el continente todo eso no cabe en la cabeza sino hay una inmensa inconmensurable y exagerada si se quiere y brutal inentendible y topil muchas gracias muchas gracias profesores bueno no sé si alguien del público tenga alguna pregunta o ustedes dos quieran hacer alguna réplica no pues yo le iba a decir a Carolina no sé cómo vamos a poder dialogar no no vamos a empezar por las preguntas del público una dos Pablo te quería decir perdón para Armando y Javier muy interesantes las ponencias las conferencias los felicito muy muy interesante mi pregunta es para Armando con la cuestión de la colombianidad Armando tú dices que ya con la construcción de la república la nueva granada en 832 se perdió la colombianidad y se entró a una neogranadidad por decirlo de alguna manera si algo así mi pregunta es tal vez alejándome un poquito tú sabes que en 1863 en la construcción de Río Negro vuelve el nombre de los Estados Unidos de Colombia no sé si el proyecto de Mosquera para ese entonces era volver a ese proyecto de la colombianidad y siempre me han quitado por qué para esa época volvieron con que era un proyecto pues también muy liberal para la época por qué por qué volvieron con el nombre de Colombia y por qué y si había un intento de volver a esa colombianidad además Mosquera fue el decante de Bolívar ¿no? Mira en la convención constituyente de la nueva granada que se inicia a finales del 31 y se cierra en el 1832 se puso en el orden del día el siguiente debate Colombia está muerta entonces la nación que vamos a fundar ¿cómo se va a llamar? y había dos posiciones la primera fue conservar el nombre de Colombia y que se siguiera llamando la República de Colombia así fuera hecha con lo que se llamaron los restos y la otra opción es decir no Colombia huele a Bolívar huele a dictadura huele a venezolano no se puede aceptar y hay que regresar al nombre antiguo la nueva granada se puso en votación casi la totalidad de los convencionistas dijeron lo siguiente de Colombia la que murió ni el nombre no queremos saber ni el nombre y se llamó la nueva granada pasaron los años y fue de la guerra civil de 61-62 que es la primera revolución triunfante porque Mosquera efectivamente toma Bogotá y fuerza o fuerza y fuerza una nueva la nueva convención que se llama la de Río Negro en Río Negro él como jefe máximo propone otra vez llamarse Estados Unidos de Colombia ¿por qué? porque en ese momento ya existían los estados federales ya existía la confederación granadina ya teníamos ocho estados y él crea el noveno que es Tolima entonces él dice aquí estamos nueve estados que ya se proclamaron soberanos Santander mismo se había proclamado el estado de los santander con capital socorro entonces esta confederación de estados soberanos ¿qué nos la vamos a dar? ya no puede ser la confederación granadina tiene que ser otro nombre y él propone que sea Colón ¿por qué él propone Colón? hay que conocer la historia de Mosquera Mosquera es un pañaguado de Bolívar y por eso fue intendente del departamento de Guayaquil Mosquera odiaba a los defensores de la granada Santander y el general de Mario Bando que lo vio a muerte intentó darlo de baja entonces digamos el Mosquera como intendente de Guayaquil es el hombre que le hacen los mandados a Bolívar y es el que mantuvo viva la fidelidad y quien es una biografía de Bolívar y él es el que se impone en lo negro y volvemos a llamarnos Colombia otra vez ha pasado una generación y la siguiente generación que es los radicales ya se olvidaron que pasó y por eso se olvidó de llamar Colombia hasta el día de hoy seguimos llamando los colombianos así estamos Bolívar Bolívar es proscrito en todo en Quito no se diga y en el sur en Pasto no se diga el sur para atrás son los venezolanos los que destruyen a Colombia son lo dijo son Páez y Flores los venezolanos iracundos antibolivarianos y los antibolivarianos de la Nueva Granada que son muy fuertes que además le hacen dos grandes atentados a Bolívar Bolívar se salvó fue un cadáver del 28 en Adelonte Bolívar su primer atentado recuerden ustedes fue en Jamaica y el segundo fue en septiembre vamos a completar ¿cuántos años? en este septiembre negro en todo caso lo único que pienso sobre eso es que la idea de Colombia nunca desapareció del todo fue la imposición de los venezolanos sobre todo desde los juteños quienes impidieron que Colombia se llamara Colombia y los enemigos obviamente de Bolívar que eran muy fuertes pero Bolívar al final de su vida comete gravísimos errores toda la etapa de la dictadura es la autodestrucción de la república hizo coqueteo con la monarquía y empieza a coquetear con la monarquía después de que él prácticamente odió a Miranda por haber sido monárquico y silencia de por vida a San Martín porque San Martín le propone crear un príncipe europeo para gobernar el continente cuando ganara y entonces prácticamente fue la imagen de Bolívar había crecido mucho era aplastante pero era una imagen militar y autoritaria que lamentablemente se convirtió en una grave confusión la república se estaban inventando la república había muerto en Waterloo en 1815 la república francesa se desprestigió Estados Unidos quedó allí de bajo perfil como una república pero Europa las repúblicas la monarquía volvió con la Santa Alianza y las monarquías vuelven a florecer pero nadie contaba que aparecieran cerca de 20 repúblicas en América que volvieron a prestigiar en la modernidad la idea de la república pero claro son repúblicas inconclusas son repúblicas paralíticas son estados muy débiles los que surgen y todavía no hemos podido lograr la completud de la república bueno si yo yo trato de hacerlo para poder remendar todas esas ideas incorrectas bien Armando y luego le voy a preguntar a Javier Armando que cree usted es decir como lo dice usted el momento oportuno para entregarle la soberanía ¿cierto? a la nación yo nunca he podido entender por qué usted denomina a ese proceso espúrido que no podía ser de otra manera es decir no podía ser de otra manera porque el movimiento las circunstancias etcétera no 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 otra otra manera de hacerlo entonces a mí me parece que yo siempre que lo he leído ese concepto ese concepto de espurio me parece un concepto un poco ingenuo que los procesos se hacen así no de otra manera es decir vamos entonces a a buscar una nueva manera vamos a organizarnos etcétera es el que grite más el que más se imponga es un problema de 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 no lo veo de de otra manera es decir no podía ser de de otra manera tenía que ser espurio y me parece que entonces el término y la afetivación no no viene al caso es lo que yo creo pero bueno lo he escuchado muchas veces y quería decírselo para que lo diga para que para que me contradiga ahora lo que ha planteado Javier yo lo leí hace ya muchos años es una idea de Galindo esta idea de la utopía americana toda esta exequivación pues yo le deseo suerte Javier porque lo que uno encuentra es que ahí hay mucha literatura hay mucho deseo si hay mucho esfuerzo mucho propósito pero poco archivo si y poco esto que esto es decir ese 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 programa de investigación que tú estás planteando a mi modo de ver cierto en mucho en planteamientos que yo ya he leído hace 10 15 años se ha quedado corto y a mi modo de ver se queda muy adjetivado que es el aporte que le hizo América a Europa que es el tema de la utopía la manera como transformamos etcétera etcétera la idea de del mundo esta idea planetaria pero tengo la impresión de que este programa de investigación este propósito que usted quiera retomar de nuevo se queda siempre y concluso porque termina en una profunda acetivación mejor dicho le voy a dar el micrófono para que le dé madera yo estoy de acuerdo con la primera parte estoy totalmente de acuerdo todo es espurio cuando es nuevo no tiene ninguna tradición es más que nos salva a nosotros como república y como nación nos salva una institución romana mientras la democracia la arquitectura de la democracia norteamericana es totalmente representativa no tiene ninguna institución representativa es más hay dos presidentes recientemente electos con la más minoría de los votos de los ciudadanos y uno de ellos ya ven ustedes lo que está pasando Estados Unidos no tiene por ejemplo que es la primera república moderna del planeta no tiene una sola institución participativa todas son representativas a nosotros nos salva el municipio romano porque es tan fuerte el municipio en América Latina porque nosotros somos herederos de Roma y por vía España nos llegó el cabildo abierto el cabildo y el cabildo abierto es decir el poder está en el cabildo es lo que logró Lenin de el poder para los soviets es la municipalización del poder destruir el poder del absoluto de los ares esto ya estaba aquí los cabildos abiertos y las villas y las lo que luego hacen nuestros municipios que hacía era tan fácil que hacía el ejército bolivariano y ahí está Santander también llegaban a todos los pueblos convocaban un cabildo abierto cambiaban el alcalde que se seguía llamando alcalde pero ya no era alcalde del rey sino alcalde de la república y le cambiaban algunos nombres a los pueblos Bogotá le cambió el nombre Bolívar le borró el nombre republicano de Santa Fe y lo llamó Bogotá solo a Jaime Castro le ocurre volverle a poner Santa Fe pero Bogotá fue el nombre republicano el nombre bolivariano el nombre republicano porque Bolívar era la república y entonces el caballo de Bolívar entraba y era un ejército colectivo Bolívar era la dictadura bueno sí un poco en todo caso lo cierto es que esa institución republicana nombraba alcalde democráticamente en el cabildo abierto y le cambiaba el nombre por ejemplo las villas la villa republicana de Chiquinquirá todavía conmemora su fundación como villa republicana y era una villa real el puente real aquí el primer municipio saliendo de Boyacá para Santander era el puente real como se llamó puente nacional y así era así era pura simbólica era la lucha de la imaginación monárquica contra la imaginación republicana eso parece inocuo pero cuando uno trabaja yo he trabajado los imaginarios y por ejemplo todo el ascenso del fascismo fue un choque de imaginarios y eso es lo que estoy tratando de hacer con la imaginación republicana y la utopía republicana es decir si nosotros si nosotros nos acogemos a los documentos a leerlos literalmente muy seguramente fracasamos Álvaro pero si nosotros entendemos la fuerza de los imaginarios y de las utopías podemos entender que fue esta revolución neogranadina que fue muy impresionante pues miren ese paso de Bolívar por de los 77 días solo le puede dar porque él era el comandante de esos ejércitos y a ver eso es en hoy va uno mira tú que conoces tanto de hoy esas 7 o 10 flechas que Bolívar pasó por aquí en tal fecha dicen no eso es pura paja no Bolívar pasaba reclutaba era tenía un gran prestigio en todo el altiplano eso le permitió revivir la república y conquistarla en 77 días cuando yo hablo de instituciones políticas espurias me refiero a instituciones que han nacido de actos violentos y de fuerza que no tienen futuro porque no se pueden sostener en el tiempo y pongo ejemplo las instituciones espurias de esta época la idea de la junta de gobierno realmente es de Fernando VII Fernando VII cuando fue convocado a Valencia por el emperador Napoleón hizo lo que no debe haber hecho crear dejarle el poder de la monarquía a una institución espuria que es una junta de gobierno que él se inventó encabezada por su hermano Antonio y un grupo de obispos y de nobles y fue tan espuria que esa junta de gobierno que él dejó no fue capaz de resistir la eclosión juntera española y cómo se remedió con la institución que tenía tradición de siglos que es el consejo de regencia el consejo de regencia se había inventado en el siglo XIV y Cardinal Cisnero fue uno de los representantes de la regencia entonces cuando un rey se ausenta o es niño o está a muerte la legitimidad histórica está en el consejo de regencia él cometió un error con la institución cómo se remedió en 1810 se restalece el consejo de regencia y uno de los cinco diputados es un americano un obispano y luego será el segundo el segundo americano de regencia es uno nuestro Mosquera y Figueroa es el granadino que más alto subió en la monarquía ahora crear juntas de gobierno en España y aquí siempre fue el resultado de un tumulto claro usted dice es que así son las cosas claro así son las cosas pero una vez que se crean esas juntas de gobierno con el que quiso entrar y quien le dio la gana eso no tiene ninguna legitimidad política eso tiene sus días contados ¿cuánto duraron las juntas de gobierno? tenían que durar seis meses un año eso no puede durar más porque de dónde saca la legitimidad para gobernar de ninguna parte entonces por supuesto la revolución es una ilegítima está basada en la violencia la guerra de los Estados Unidos es ilegítima pero hay que encontrar rápido la solución de legitimidad en la institución que le va a dar resultados y aquí la única solución es un congreso constituyente que genere una constitución nacional eso lo hicieron las colonias norteamericanas que inventaron la forma constitucional pero no basta la constitución tiene que ser aprobada por toda la gente en actos eso lo inventaron las colonias norteamericanas crear la constitución y hacer que la juren todo el mundo aquí se demoraron en hacerlo Cádiz lo hizo rápido y la constitución española fue la solución a esa a esa a esa espuria normalmente los pueblos se hacen instituciones espurias y por qué se sabe por su origen tumultuario y por qué no duran mucho a eso me refiero yo cuando es una junta espurias en política lo espurio es lo que no se puede sostener porque de entrada todo el mundo sabe que eso es provisional e ilegítimo esa crítica es la que hace José María Blanco White en español y la hace para las juntas peninsulares pero esto es exactamente igual aquí hay un problema y está bien el esquema funciona pero más espuria que la revolución francesa no hay pero automáticamente generó la asamblea no hay una francesa y se dio tres constituciones ellos si lo supieron hacer ellos le cortaron la cabeza al rey y arreglaron el problema pero el problema es este que si hubo una lo que pasa es que ahí viene el síndrome de caída a funcionar a funcionar desde el comienzo y esa era la segunda parte que no nos ha dejado construir instituciones legítimas nuestra legitimidad es muy limitada y nuestras repúblicas son inconclusas hasta hoy son yo no se le acuerdo con eso venga espérate te voy a decir por qué entonces o mide el frente nacional o mide bueno todo lo que nos hemos inventado mide lo que sucede hoy bueno espera espera un momento pero vamos a lo siguiente se construyó una ¿cuál fue el error? de todos los errores que hemos cometido el peor de todos fue el centralismo el centralismo hoy es odiado y eso que hay vías de comunicación y hay aviones y hay internet y hay todo eso el centralismo fue el peor error de la junta de Santa Fe el segundo error bueno y luego ¿por qué se consolida Tumbo? porque la aspiración incluso de provincias de Spurias Chiquinquirá no era provincia Sogamoso tampoco todos eran pedazos de la república de la provincia de Tunja y sin embargo fueron admitidos en Santa Fe y quien todo ese desorden fue Santa Fe ¿qué hacen estos tipos? se van para Villa de Ley va a hacer su constitución la proclaman y se declaran república federal ¿qué pasa? ganan la guerra es más someten a Nariño Nariño se vuelve oficial de Bolívar Bolívar entra en el 14 a Santa Fe y los derrota es decir se unifica el reino digámoslo así de alguna forma se unifica el nuevo reino de Granada y en la república de las provincias unidas pero nos desembarcan 12 mil hombres 10 mil compatientes de las guerras de los que derrotaron a Napoleón pero es que no es cualquier cosa el mejor de todos los mariscales de campo porque mariscal de campo ¿cuántos hombres domina? unos 10 mil bueno los mariscales el mejor de los mariscales es que nosotros no sabemos ni quién llegó nos llegó el que derrotó Napoleón ya estaba muerto cuando cuando va a Waterloo quien lo derrota es y el padre fundador de Estados Unidos ya estaba muerto y el Morillo el que Pablo Morillo es el que lo derrota es el gran triunfador de las guerras napoleónicas y con el mejor ejército de veteranos nosotros teníamos un poco de inguesitos y negritos y les dábamos una lanza para que se defendieran que nos salva militarmente de alguna forma la legión británica o extranjera que yo no es británica son más de ocho nacionalidades de Europa eso es lo que nos salva esa yo no sé qué les dijo Bolívar para que vinieran a pelear unos mercenarios de las guerras y les dijo vénganse para acá a luchar por mercenarios que no les pagan claro eran siete mil y pico y aquí llegaron setecientos me imagino que la mayoría se volvieron pero es le dieron plata tierras la magia de la utopía la utopía de la libertad hay una diferencia entre el discurso de la independencia y el discurso de la libertad y eso es claro estos tipos si uno coge los documentos empieza a ver y el síndrome de Caín ¿qué es? para mí el bautizo de sangre de matar al hermano para imponer su voluntad no los granadinos no somos caínitas los caínitas son los españoles hay hermanos no solo eran ejemplos al tipo lo iban a matar si no es por manuelitas y luego en Jamaica se salvó si no es por Petión un negro que lo protege y Bolívar le jura que el primer acto de su en el año 28 Bolívar era un dictador va a ser la libertad si hubieras de izquierda hubieras entrado a matarlo bueno eso hubiera podido no yo soy de izquierda yo hubiera entrado a matarlo con un liberal porque era un dictador bueno no era para matarlo el síndrome de Caín es una constante el caínismo es una es una idea muy hispana ¿el qué? los caínitas el síndrome de Caín el caínita es una parte de la cultura española pero no es de la parte granadina en todo la historia de la nueva granada siempre va a haber dos hermanos matándose y liderando los dos bandos tenemos a Bando con Mosquera tenemos a Núñez con... es más Núñez muere tú sabes que Núñez muere envenenado bueno pues te lo cuento en todo caso todo esto es decir nosotros no hemos podido construir una forma de relacionarnos distinta y eso es lo grave lo que está pasando es una constante histórica es decir o construimos una modernidad ¿qué es la modernidad? la renuncia a la violencia ¿sí? y ¿qué es lo que hemos construido? instituciones violentas 10.000 falsos positivos ¿qué es eso? dicen que son 3.000 pero hay un policía que yo le creo yo leí el libro y el tipo habla de 10.000 falsos positivos para demostrar que ganábamos la guerra todo eso a mí me por ejemplo uno habla con Vivanco el director de American y uno dice uno dice el tipo dice ninguna guerra del mundo será una cosa de esa desde la legitimidad del Estado colombiano eso es lo grave todo esto cojamos cualquier época se le atribuye a Bolívar pero fue Sucre el que hace la Navidad roja de negra de roja porque la untó de sangre toda la calle y entonces todo el barrio siempre del año 22 bueno es una vaina impresionante y las frases de Bolívar sobre Nariño sobre el departamento la provincia de Paso son impresionantemente llenas de oro son palabras de un genocida bueno entonces todo eso le dice a uno hay incluso en términos de legitimidad una gran dosis de violencia y entonces hemos construido unas repúblicas inconclusas que no tienen eso que tú dices que tú reclamas legitimidad ¿por qué? porque siempre usamos la violencia como recurso definitorio y no esto que estamos haciendo que el otro día comimos en Tunja y de la forma más amistosa decía Armando pues yo soy monarquista a mí no me gusta que el rey vaya que tengamos que pagarle al rey para que vaya a cazar elefantes a África a mí no me gusta esa parte toda esa cosa discutíamos de la manera más fraternal con Armando sobre estos temas y es lo que tenemos que aprender a hacer tenemos que construir con la nación hoy tú has hablado demasiado hagamos las cuentas de la nación hoy Colombia tiene hoy 48.2 millones de personas de esas 48.2 el padrón electoral al día de hoy de 34 millones de ciudadanos electores 34 millones es el padrón electoral de los cuales las mujeres tienen un millón más de votantes que los hombres si tú miras este momento cuántos son los candidatos a elección popular excesivamente grande la cantidad y si tú miras las pancartas que hay en Bucaramanga no los conoce ni su mamá ya se llaman vote por veto vote por una cantidad que no conoce nadie esa es esa es la democracia o sea que cualquier hijo de vecino se lancia a cargo popular no se conoce nadie y son como 140.000 candidatos hoy en día en el país es una cosa impresionante el dinero que se gasta eso es un gran avance para la nación que cualquier persona se sienta con capacidad y lo haga eso es un gran avance en el siglo XIX el padrón electoral nunca pasó el 3% 3% hoy en día hoy en día mire 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 que está sucediendo ahora si vamos a pensar en términos de la utopía que sigue para esta nación yo creo que la utopía es cultural es decir no hay una cultura ciudadana a pesar de tener 34 millones de votantes y no hay cultura ciudadana porque no se respeta el derecho del otro ciudadano no hay ningún respeto por el ciudadano ni en la calle ni con el carro ni nada y por eso se roban el tesoro público porque no hay respeto por lo que es de todos entonces y mi problema para mí la utopía hoy en día no es política es cultural es formar la cultura del ciudadano auténtico eso para mí es la utopía cambiar la cultura del ciudadano yo creo que está suficientemente claro yo creo que lo único que nos queda es construir la completud de la república yo creo profundamente en la república tú añoras la monarquía yo creo que yo hubiera peleado y me hubiera subido a pisma y me hubiera luchado con una lanza o con lo que pudiera con un machete o con lo que fuera para que muera el rey y triunfa el buen gobierno el problema es que el buen gobierno nos dejó pero yo creo lo siguiente la utopía hay que reconstruirla las naciones son utópicas las naciones como realidad no existen son imaginarios que construimos y de ahí partimos y de pronto logramos que existan pero los imaginarios el hombre tiene la fuerza maravillosa de las ideologías de las imágenes de todo lo que logra construir con su mente que es lo que le da sentido a la realidad porque la realidad no existe la realidad es lo que nos imaginamos muchas gracias gracias a ti por la invitación que se repita que se repita